La audiencia pública. Audiencia pública de fecha 8 de mayo de 2014. Expediente 1338-2013. Recurso extraordinario interpuesto por Jacinto Roberto Roque Hernández contra la resolución número 16-2014 que declaró fundado en parte el recurso de operación interpuesto por Pedro Néstor Neira Díaz y en consecuencia declaró la vacancia del recurrente del cargo de regidor de la Municipalidad Provincial de Ica, Departamento de Ica. Por el señor Jacinto Roberto Roque Hernández concurre el abogado Edwin Michel Espinosa Suárez. Por el señor Jacinto Roberto Roque Hernández concurre el abogado Edwin Michel Espinosa Suárez. El señor Pedro Néstor Neira Díaz no ha acreditado abogado. Bien, tiene el uso de la palabra el señor abogado Espinosa Suárez. Lo escuchamos. Muy buenos días, señores honorables vocales del Jurado Nacional de Elecciones. Efectivamente, venimos a hacer la defensa en este recurso extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva en defensa del regidor Jacinto Roque Hernández. Señores vocales, al emitir la resolución 06-2014 del 7 de enero de este año el Jurado Nacional de Elecciones ha entrado en un error al pronunciarse sobre el recurso de apelación o los fundamentos del recurso de apelación del promotor de la vacancia, encauzando a mi patrocinado como si este fuera miembro o haya sido miembro del directorio de la Caja Municipal de Ica y utilizando esa condición habría ejercido tal condición para favorecer en la contratación de su hijo. Este error, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, se puede recoger o se aprecia que el jurado recoge en la resolución 06-2014 en los considerandos 18, 19, 20 y 21, que a la letra dice considerando 18, la Caja Municipal es una empresa de propiedad de la Municipalidad Provincial de Ica es cierto, cuyo capital social de constitución son recursos municipales también es cierto, y que su directorio está conformado por 7 miembros también es cierto, 3 de los cuales son miembros del Consejo Provincial de Ica. Ahí hay un error, señores, señor Presidente, por cuanto los miembros del Consejo Provincial que son el regidor y el alcalde, no pueden ser miembros del directorio conforme indica el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades y conforme también a la ley que crea las cajas municipales de ahorro y crédito. En los considerandos 19, establece en sus estatutos una prohibición expresa con relación a los trabajadores de la caja municipal en el sentido que no pueden tener vínculo de parentesco alguno con los miembros del directorio, se refiere a los miembros del directorio y en ese directorio mi patrocinado nunca ha sido miembro de ese directorio de la caja municipal. En los considerando 20 de la resolución en materia del recurso extraordinario expresa en autonobra oposición oportuna y reiterada en la contratación de su hija como auxiliar de operaciones de la mencionada empresa de propiedad municipal caja municipal de ahorro y crédito de ICA, a pesar de que la autoridad ocupaba un puesto en el directorio. Nuevamente en la resolución 06 de 2014, en considerando 20, tipifica como si mi patrocinado hubiese ocupado el cargo de directorio y todavía expresa a continuación lo que en los hechos le otorgaba una posición de dominio en la caja municipal. Tanto así que conforme lo establece el artículo 33 de los estatutos, el gerente, en este caso gerencia mal encomunada de la caja municipal, debe dar cuenta al directorio. Está bien, la gerencia mal encomunada da cuentas al directorio, pero en ese directorio no está, no formó, nunca formó parte de mi patrocinado. Señores, señor presidente, señores vocales, en el considerando 21 de la resolución en materia de recursos extraordinarios, este supremo tribunal electoral concluye, considerando que el regidor Jacinto Roque Hernández ha ejercido injerencia indirecta en la contratación de su hija, esto por cuanto no ejerció diligentemente su labor de fiscalización, además de haber omitido con prevenir a la administración edil sobre el ingreso de un pariente suyo dentro del cuarto grado de consaguinidad como trabajador de la empresa, donde además ejercía el cargo de director. Nuevamente, un error que afecta gravemente al debido proceso y desampara la tutela procesal efectiva en los recursos de apelación contra el acuerdo que ya declaró improcedente el pedido de vacancia. Es falso, señores del Jurado Nacional de Elecciones, que mi patrocinado haya sido parte del directorio de la caja municipal. Corre en el expediente el documento de la caja municipal, en la que hace una relación de los últimos directores desde el año 93, 2007, 2007, 2007, 2008, 2009, 2011, 2011, 2012, algunos ya cesados, algunos vigentes, 2012, 2013, la relación completa de los últimos miembros del directorio de los últimos 10 años, en la cual mi patrocinado no ha sido miembro y no podía haber sido miembro porque ha sido regidor o es regidor, ahora ya está fuera por esta resolución 06. No podía ser miembro propiamente por el impedimento legal, o en todo caso la vacancia hubiese sido por haber sido miembro del directorio y no por haber hecho la injerencia en la contratación de su hijo. De manera que, señores del Jurado Nacional de Elecciones, la caja municipal, el año 94, adecuó su estatuto y la modificó y la convirtió en una empresa o sociedad anónima. En ella dispone cuáles son las funciones de la Junta General de Accionistas y cuáles son las funciones y cómo se constituye el directorio. En sus artículos 22 y 23 del estatuto, que tengo en la mano y ustedes tienen en el expediente, especifica bien claro en el artículo 22 y 23 que las funciones de la Junta General de Accionistas son, entre otros, acordar la propuesta del directorio sobre aplicación de utilidades, acordar sobre la reserva legal especial, acordar el aumento de capital tanto por capitalización de reserva, utilidades reales, disposición, etcétera. Y cada vez que los regidores forman parte de esta Junta Accionista, sí es cierto por acuerdo de consejo y sobre funciones específicas delimitadas que el acuerdo y va a la Junta sólo a cumplir los acuerdos del Pleno del Consejo Municipal. En el artículo 28 del estatuto de la caja municipal que corre en el expediente, indica bien claro que son tres, cómo se constituye este directorio, tres representantes de la Municipalidad Provincial de ICA, que no son regidores, los regidores y el Pleno designan mayoría a dos y la minoría a uno. Además de estos tres, lo representa un representante de la Iglesia Católica, un representante de la Cámara de Comercio, un representante del Banco de la Nación o de Cofide, un representante de los pequeños comerciantes y productores. ¿Y cuál es la función de este directorio? Lo establece en el artículo 28. El directorio tiene la función de supervisar la gestión administrativa económica y financiera. Y es la gerencia, en este caso la gerencia mancomunada, quien la queda cuenta al directorio. De manera que se ha afectado, señores miembros del jurado, en la resolución del 06-2014, se ha afectado flagrantemente la afectación al debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, la indefensión, el error en encauzarlo a mi patrocinado como si fuera miembro del directorio y a consecuencia de esas aseveraciones que trae el promotor de la vacancia. Hoy mi patrocinado está afuera de la Municipalidad Provincial, que solicito a este honorable pleno que a través de este recurso de afectación, que sabemos que no es un recurso especial, excepcional, no un recurso impugnatorio, se declare la nulidad y se disponga la reincorporación como regidor de la Municipalidad Provincial de Ica. Una pregunta, señor letrado. O sea que para usted no hay impedimento en que los hijos de los regidores laboren en las cajas. En los estatutos, no, porque el impedimento es para los miembros del directorio y para la gerencia y entre trabajadores. ¿No se daría nepotismo si hubiera injerencia en que un regidor influya para la licenciación de un pariente en cuarto de consaguinidad o segundo de afinidad para que laboren una caja? Si se comprueba, sí, pero el jurado ha dispuesto que para aprobar la injerencia es la evidencia concreta o la oposición. En este caso mi patrocinado planteó la oposición, existe la carta del 9 de mayo de 2012, desde la primera vacancia, porque esta segunda vacancia presentada corre en el expediente la oposición, de manera que cumplió su función fiscalizadora. O sea, hubo oposición y la contrataron. Sí, ustedes conocen que existen muchas jurisprudencias en las cuales el regidor ha planteado su posición e inclusive el alcalde ha tomado la decisión de renovar contrato. En este caso es una empresa que tiene régimen laboral privado y supervisado por la superintendencia de banca seguro. Muchas gracias. Pregunta del magistrado Chavarri. Señor abogado, en los autos se establece que el regidor Roque Hernández alegó que se opuso a la contratación de su hija, pero esta oposición se dio un año después de haberse contratado. ¿Qué respuesta le ha dicho? Sí, porque se hace público el 2 de mayo, el regidor toma conocimiento, el 2 de mayo se hace público en noticias periodísticas de dos casos de su pariente, uno en la empresa municipal de agua y uno de la caja municipal. A pesar que la caja municipal pidió un informe legal y declaró que estos actos no constituyen depotismo, porque inclusive se presentaron 32 y solamente hubieron vacantes para 8 y que incluso otros regidores, hijos de otros regidores se presentaron y ocuparon puestos que no alcanzaron una plaza vacante. Era un auxiliar de contabilidad con un sueldo de 600 soles. En el caso del sobrino, el sobrino fue contratado en varios periodos, antes de la gestión del regidor, pero posteriormente se han realizado otros contratos durante la actuación, durante la vigencia de la actuación del regidor en cuestión. ¿Por qué no se opuso? La pregunta es por qué no se opuso. Sí, se opuso, porque en la misma carta se señala en relación a los dos casos, tanto en la caja municipal como en la empresa MAPICA, y ese contrato proviene de la gestión anterior, es un contrato preexistente y continuo, salvado en todo caso por el reglamento de la ley de nepotismo que dispone que los contratos que vienen de gestiones anteriores son continuos y preexistentes no configuran y el jurado en ese sentido se ha pronunciado muchas veces. Ese es todo, señor presidente. Bien, la causa queda al voto. Muchas gracias. Expediente número 155-2014. Recurso de la apelación interpuesto por Sergio Rivero Riveros contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Rosa Peregrina Patiño Castillo, del cargo de regidora de la Municipalidad Distrital de Carabahillo, Provincia y Departamento de Lima. El señor Sergio Rivero Riveros no ha acreditado abogado. Por doña Rosa Peregrina Patiño Castillo, concurre el abogado José Luis Espichán Pérez. Bien, señor letrado Espichán Pérez, lo escuchamos. Señor presidente, dignos magistrados de este tribunal electoral. Venco en representación de mi patrocinada Rosa Patiño Castillo Ibáñez, regidora de la Municipalidad Distrital de Carabahillo, a fin de que se cierra declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el peticionante Sergio Rivero Riveros contra el acuerdo de consejo número 006-2014 que rechazó la solicitud de vacancia contra mi patrocinada. Señor presidente, vamos a demostrar que esta petición de vacancia, lo primero, que el hecho es falso y en el peor de los casos, este hecho no concuerda con el artículo 11 por el cual se le imputa mi patrocinada haber incurrido en causarle vacancia. El artículo 11 dice expresamente, los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, sean de carrera o de confianza, ni ocupar cargos de miembros de directorio, querente u otro en la misma municipalidad, o en las empresas municipales o de nivel municipal de suscripción. ¿Cuál es el hecho que imputa este señor Rivero Riveros contra mi patrocinada? Refiere que mi patrocinada hizo un curso en el CAEN y que la municipalidad distrital de Carabello le pagó el curso, adjunto a una factura número 002609. Esa es la imputación y que supuestamente esa sería la injerencia de mi patrocinada al haber usado supuestamente dinero en la municipalidad. Como verán, estos hechos no encajan en el artículo 11. Pero vamos a demostrar que este hecho también es falso. Para ello, en el expediente hemos adjuntado, primero, la carta número 230-2012, de fecha 2 de mayo de 2012, por la cual se remite esta carta al CAEN, al Centro de Altos Estudios Militares, presentando a la regidora, y dice lo siguiente, asimismo, presentarle a la regidora Rosa Peregrina Pateño Cateño de Bañez, quien está interesada en el curso, quien asumirá su inscripción por cuenta propia. Asimismo, a fin de acreditar que esta factura no entró al circuito de la municipalidad, es decir, la policía no canceló esta factura, con carta número 006-2014, se pidió al subgerente de contabilidad de la municipalidad de Carabello, a fin de que informe si existe en su rol de gastos esta factura. Y el subgerente de contabilidad, con un informe 032-2014, de fecha 16 de enero del presente año, informa lo siguiente, finalmente, dicho funcionario concluye que la cancelación y o pago de dicho documento no ha sido asumido por la municipalidad de Carabello durante el ejercicio de 2012. Es decir, esta factura nunca se canceló por la municipalidad. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué aparece esta factura? Lamentablemente, el trabajador que fue a hacer la inscripción de varios trabajadores, en este caso la regidora, al momento de pagar la cancelación de 700 soles, que era la cuota inicial, equivocadamente generó una factura a nombre de la municipalidad, pero esta nunca fue cancelada por la municipalidad. Y para acreditar que la regidora pagó todo el curso posterior, hemos ajuntado cuatro boletas, cada una por el valor de 233 soles, que están a nombre de la regidora Rosa Patiño. Es decir, los 700 soles fue una inicial y el saldo fue pagada, no permitió patrocinada, y hemos ajuntado las boletas de venta a nombre de ella. En tal razón, haciendo uso y concordante a lo que dice el artículo 1231 del Código Civil, cuando el pago debe efectuarse en cuotas periódicas, el recibo de alguna, o de la última en su caso, hace presumir el pago de las anteriores. En tal razón, señor Presidente, y los magistrados, en base a los descargos efectuados, solicito respetuosamente que se siga a rechazar este recurso de apelación, y declara infundado el mismo. Bien. Preguntas, señores magistrados. Una. La causa queda al voto. Expediente número 162-2014. Recurso de apelación interpuesto por Fernando José Farfán Falcón, contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de César Augusto Merea Tello, del cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Zapipo, Departamento de Junín. Por el señor Fernando José Farfán Falcón, no se ha acreditado abogado. Por el señor César Augusto Merea Tello, concurre el abogado Rafael Mario Puente Gutiérrez. Al otro lado, señor. Puente Gutiérrez, ¿no? Sí, señor. Puente Gutiérrez. Bien. Ahí está ese. Bien, señor letrado Rafael Mario Puente Gutiérrez, lo escuchamos. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Señores miembros de este honorable tribunal electoral. En habla, viene a solicitar, señor, que se aclare infundado el recurso de apelación contra el acuerdo de consejo que rechaza la solicitud de vacancia contra mi patrocinado César Augusto Merea Tello, alcalde de la Municipalidad Provincial de Zapipo, por los siguientes fundamentos, señor. El cargo para solicitar la vacancia es que mi patrocinado habría hecho extensivo para sí una resolución que aprueba el pacto colectivo entre el sindicato de trabajadores de la Universidad de Zapipo y el Consejo Municipal. ¿Qué es lo que dice textualmente el apelante o el solicitante de la vacancia? Que mi patrocinado estaría dentro de la causal del artículo 22, inciso 9, de la Ley Orgánica de Municipalidades, que dice, artículo 9, inciso 9, por incurrir en causar la establecida en el artículo 63 de la presente ley. Bien. Pero conforme, señor, a la amplia jurisprudencia emitida por este tribunal electoral, cuando se trata de aplicar el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, esta se refiere a la contratación sobre bienes municipales por parte del miembro del Consejo Municipal como causal de vacancia del cargo. Sin embargo, señor, desde la resolución 171-2009, jurado nacional de elecciones, este supremo tribunal electoral, ha venido consolidando, señor, sus criterios en torno a la interpretación de este artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que concuerda con el artículo 22, inciso 9, de la misma norma. En atención, señor, a la resolución 172-2010 de este tribunal electoral, entre otras resoluciones, la constatación de la infracción del artículo 73 de la Ley Orgánica comporta, señor, la verificación de tres aspectos fundamentales. Primero, la existencia de un contrato en el sentido amplio del término por el cual se afecte de algún modo un miembro municipal. En segundo lugar, la intervención del alcalde o un regidor para favorecer directa o indirectamente. Y tercero, la existencia de un conflicto de intereses por el cual la actuación del alcalde o regidor haya postergado el interés municipal en pro de un interés particular. Sin embargo, señor, cuando nosotros invocamos que desde la resolución 171-2009 de este jurado electoral, cuando se consolidan los criterios de interpretación de este artículo 63, la amplia jurisprudencia, las resoluciones emitidas por este alto tribunal, al consolidar estos criterios, señor, desestiman, rechazan como causal de vacancia cuando aspectos eminentemente y carácter administrativos que tienen que resolverse administrativamente al interior de los consejos municipales, sean invocados como causal de vacancia, haciendo ver como si estas resoluciones afecten o contraen para sí un comportamiento de un contrato, un acto jurídico de contrato, cuando acá no existe por ningún lado una contratación entre el alcalde para ver sus sueldos. Bien, señor presidente. Cuando se emite la resolución 671-2012, jurado nacional de elecciones, se habla, señor, que cuando se efectúa la devolución de los montos dinerarios percibidos durante el ejercicio del año 2011 por un pago irregular, hasta podríamos decir ilegal por parte de un funcionario, un regidor o un alcalde, cuando se devuelve, resulta de que adolece de un vicio de inundidad por cuanto se ha resarcido y no ha habido afectación al patrimonio de la municipalidad. En el presente caso, ha advertido el alcalde de que esas sumas dinerarias que estaba percibiendo resultaban siendo irregulares, él procede a comunicar a través de la emisión del memorándum que obra en autos 023-2013, donde él solicita que se le admita la devolución a través de la unidad de caja de la comuna los conceptos de escolaridad, gratificación por citas patrias y aguinaldo de Navidad que él había estado percibiendo. En otras palabras, rezarse a la comuna esos dineros que habían sido percibidos. Entonces, señor, lo que la defensa viene a solicitar es que esta unidad de criterio, de interpretación del artículo 63 de la ley orgánica de municipalidades que hace este tribunal electoral para resolver estos casos de solicitud de vacancia, sigan por la misma senda, sigan por el mismo camino de interpretación y por lo tanto, este jurado, advirtiendo lo que vengo a expresar, declare infundado el recurso de apelación interpuesto por los actores que pretenden la vacancia de mi patrocinado, César Augusto Merea Ateyo. Muchas gracias. Una pregunta, señor abogado. Aquí el cargo es claro, presunto acordos indebidos de gratificaciones, fiatapatia, Navidad, escolaridad, etcétera, ¿no? La pregunta es, ¿ha devuelto ya íntegramente eso? Sí, ha devuelto, señor. Porque aquí se dice que autorizó el descuento de 100 soles mensuales. Sí, sí, ha devuelto, señor. El informe que usted tiene es hasta diciembre del año pasado. ¿Obra un consolidado de la unidad correspondiente administrativa de la devolución? Sí, señor. Está en el expediente el primer día de hoy. ¿Pregunta, señores? Pregunta, el magistrado Rodríguez Vélez. Señor abogado, ¿en qué tiempo devolvió el monto cobrado indebidamente? Más o menos en 8 o 10 meses. Perfecto. ¿Más preguntas? La causa queda el voto. Muchas gracias. Expediente número 165-2014. Recurso de apelación interpuesto por Víctor Hernán Bazán Rodríguez contra el acuerdo de consejo que declaró infundado el recurso de reconsideración presentado contra el acuerdo de consejo que declaró la vacancia de su cargo como alcalde de la Municipalidad Provincial de Guaral, Departamento de Lima. Por el señor Víctor Hernán Bazán Rodríguez, concurre el abogado Carlos Iábar Palomino. El señor Carlos Godofredo Carrillo Garay no ha acreditado abogado. Bien, señor abogado, Iábar Palomino tiene un sola palabra. La exhortación siempre debe ser breve en lo posible. Lo escuchamos. Señor presidente, señores magistrados de este honorable tribunal. En primer lugar, vengo a sustentar los fundamentos por los cuales solicitamos que se revoque el acuerdo de consejo que resolviendo un recurso de reconsideración lo declaró infundado, declaró fundado el pedido de vacancia formulado por un ciudadano contra el alcalde de la Municipalidad Provincial de Guaral. Por una cuestión formal, debemos señalar, señores miembros de este honorable, que en primer lugar, se hace un pedido de vacancia, informa el solicitante de la vacancia y el abogado del alcalde y el consejo municipal, sin hacer un debate, sin existir ni siquiera un fundamento razonado, declara la vacancia, sin ninguna intervención de ningún regidor. Visto el recurso de reconsideración y se le hace ver al consejo que no sabemos por qué ha declarado la vacancia y por qué considera que hay una restricción a la contratación, el consejo municipal, nuevamente, sin decir nada, y en menos de dos minutos dice, infundado la reconsideración. Es decir, en primer lugar, había una ausencia de motivación y además no existe para que el consejo haya declarado la vacancia al alcalde de la municipalidad y por qué señala y dice que ha incurrido en restricción a la contratación. Los hechos son simples. Se dice que se habría estado utilizando una maquinaria de la Municipalidad Provincial de Guaral, la cual no se podía haber utilizado. Lo que sucede en este caso es que el alcalde, en aplicación al inciso 2 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que impone un mandato y dice, es obligación de las municipalidades provinciales de ejecutar obras directamente o de terceros en las zonas urbanas y rurales de su jurisdicción, incluso las multidistritales, que tengan que ver con el transporte y la comunicación provincial. ¿Qué sucedió con esa maquinaria? La maquinaria, lo único que realizaban eran labores de apertura de caminos de la provincia de Guaral, tanto en la comunidad de Guayopampa como en el sector denominado de la Municipalidad General de Lampián. ¿Hubo algún contrato por la realización de estas actividades? No. ¿Hubo alguna intervención de un particular? Tampoco. La maquinaria la realizaba la municipalidad con personal de la municipalidad. Entonces, las restricciones a la contratación es cuando hay algún contrato con un particular en donde se haya beneficiado el alcalde o algún tercero. En este caso, no ha habido ninguna participación de terceros. Lo único que ha habido, señores miembros de este honorable Jurado Nacional de Elecciones, es la función de mejorar las vías de acceso rurales de la provincia de Guaral y de los centros poblados que se encuentran dentro de las funciones de la Municipalidad Provincial de Guaral. El solicitante en la vacancia dice, no, el alcalde no puede hacer esas actividades si la norma misma le impone esa obligación. ¿Cómo no va a poder? ¿Cree que el alcalde solamente tiene ámbito jurisdiccional? La municipalidad es en el distrito de Guaral y se olvida que la municipalidad o el alcalde, Víctor Bazán Rodríguez, no es alcalde de la municipalidad distrital, es un alcalde provincial. Y por eso, la constitución política del Estado señala de manera clara que dice en el artículo 195, los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local y la prestación de los servicios públicos. Además, en el inciso 6 del artículo 195 señala que las municipalidades provinciales planifican el desarrollo urbano y rural de sus suscripciones. Y en este caso, la circunscripción de la Municipalidad Provincial de Guaral no solamente tiene que ver con el distrito de Guaral, sino tiene que ver con toda la provincia y con sus distritos. Finalmente, el artículo 198 señala que las municipalidades provinciales tienen su competencia dentro del ámbito provincial y no distrital. Entonces, señalar que porque el alcalde realizaba mejoramientos de las vías de acceso con personal de la municipalidad, con una maquinaria de la municipalidad, ha incurrido en restricciones a la contratación, consideramos que resulta arbitrario, irrazonable, desproporcional. Por estas consideraciones, señores miembros, muy aparte de las consideraciones formales y haciendo una exposición sobre el fondo del asunto, creemos que este honorable tribunal electoral deberá revocar el acuerdo de consejo que declaró la vacancia y dejando sin efecto la misma, por no existir ninguna causal de restricción a la contratación. Una pregunta, señor abogado, desde el punto de vista procesal. Cuando es vacado en serie administrativa, su patrocinado interpone recursos de la consideración. ¿No? Así es, señor presidente. ¿Se dice que fue declarado infundado? No, corregí, el pedido inicial de vacancia fue declarado fundada, la reconsideración fue declarada infundada. Entonces, por esta ocasión... No, procesalmente hablando, estamos entre abogados. ¿Fue infundada o declarada extemporánea? ¿Ha revisado usted bien el expediente? Sí, 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 ha sido... De autos aparece que fue declarada extemporánea, no infundada, que es diferente, ¿no? No, extemporánea no sé. Interesante por extemporánea, así aparece de autos. Y otra pregunta, dígame, señor abogado, aquí el argumento que ya el tribunal analizará es de que con el uso de la maquinaria proporcionada por el alcalde fallecieron dos ciudadanos en dos accidentes. ¿Obran los atestados policiales en estos dos accidentes, donde fallecen dos ciudadanos? Sí, bueno, este... ¿Obran los atestados policiales en el expediente? Sí, obran los atestados policiales. Obran, este... Le pregunto, usted es el abogado, entonces tiene la obligación, pues, de revisar el expediente. Claro que sí, lo he revisado, sí, obra uno de los atestados policiales, sí, de ese lamentable hecho que lo lamentamos, pero que quiero dejar aclarado que no se ha declarado este... por extemporáneo, si no se ha desestimado el recurso de reconsideración. Eso es lo que debo precisar. Vamos a ver de autos que aparecen. Ya. ¿Preguntas, señores? No, no, no. Bien. Acá va a ser que el voto. Expediente número 169-2014. Recurso de apelación interpuesto por Emiliano Apaza Mamani con el acuerdo de consejo, que declaró improcedente la solicitud de vacancia de los regidores Hugo Mamani Merma y Segundina Esperilla Clemente, de la Municipalidad Provincial de Canas, Departamento del Cusco. Señor Presidente, las partes no han acreditado, abogado. La causa queda el voto. Expediente número 179-2014. Recurso de apelación interpuesto por Samuel Quispe Sicha con el acuerdo de consejo, que rechazó la solicitud de vacancia de Américo Chávez Elguera, del cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Anco Guayo, Provincia de Chincheros, Departamento de Apurímac. Por el señor Samuel Quispe Sicha, concurre el abogado Ricardo Llaiki Lozano. Por el señor Américo Chávez Elguera, concurre el abogado Guillermo Díaz Palacios. Bien, tiene la palabra el señor doctor Ricardo Llaiki Lozano. Lo escuchamos. Señor Presidente, señores miembros de este ilustre jurado nacional de elecciones. Como bien lo ha dicho el señor relator, viene con recursos de apelación el acuerdo efectuado por el consejo distrital de Anco Guayo, por el cual ha rechazado el pedido de vacancia deducido por don Samuel Quispe Sicha. Muy respetuosamente me permito solicitar a este himno tribunal se sirva a declarar fundada la apelación interpuesta por mi patrocinado y revocar el acuerdo del consejo por el cual declara, rechaza el pedido de vacancia. Señores miembros del consejo distrital del consejo distrital del consejo distrital se sustenta en el pedido de nepotismo. Y este pedido de nepotismo, señores miembros, está acreditado con el hecho de que el señor alcalde distrital don Américo Chávez Elguera, el director del centro educativo José María Arguedas de Anco Guayo, Carlos Chávez Toledo, y el contratado Edwin Chávez Salazar, entre ellos está acreditado en autos, hay una relación de consanguinidad de segundo grado. Entre ellos, todos son primos hermanos. En segundo lugar, quiero demostrar la injerencia que ha tenido el alcalde para realizar este contrato y favorecer así a su primo hermano. Esta solicitud de vacancia es la segunda oportunidad en la cual viene para que este jurado nacional de elecciones se pronuncie. La primera oportunidad se declaró nulo por vicios efectuados durante el proceso. que atentaban contra el debido proceso, motivo por el cual el jurado dispuso que se renueven los actos a efecto de poder guardar un debido proceso. En esa oportunidad se acompañaron los contratos por los cuales el señor Edwin Chávez Salazar fue contratado por el centro educativo que tenía en convenio con la municipalidad. En esa oportunidad ustedes pueden apreciarlo la fecha de contratación aparece como 10 de marzo. Pero en esta oportunidad vienen los contratos con una fe de ratas para corregir que no fue el 10 de marzo sino el 1 de marzo. lo que evidencia una intencionalidad de querer guardar la formalidad que no se mantuvo al momento de la contratación. Hicieron la convocatoria el 1 de marzo nombraron el 10 de marzo sin embargo la contratación se hizo a partir del 1 de marzo. Esa es otra evidencia de la injerencia que ha habido por parte de la autoridad municipal para poder de una u otra forma tomar los servicios de su primo hermano. Estos y la abundante prueba señor presidente y señores magistrados que obran el expediente demuestran el fundamento del nepotismo que existió al momento de la contratación de este trabajador de este profesor docente. Por estos fundamentos señor presidente no quiero abundar más en detalles solicito que se declare fundado el recurso de operación. Igual tiempo al letrado Díaz Palacios. Muchas gracias señor presidente buenos días ante todos señor presidente y señores magistrados del jurado nacional de elecciones. Efectivamente como lo dijo mi colega de la parte apelante el jurado nacional de elecciones mediante resolución 787 de fecha 15 de agosto del año 2013 dispuso declarar nulo el acto de la sesión extraordinaria que de manera primigenia recibió el consejo rechazando el pido de vacancia tramitado contra mi patrocinado el señor don Américo Chávez Elguera alcalde distrital de Anco Guayo de la provincia de Chincheros región Apurima. La causal señor presidente y señores magistrados que invoca en la solicitud de vacancia el accionante fue inicialmente como nepotismo Me refiero a la solicitud presentada el 4 de abril del año 2013 Posteriormente el 14 de mayo del año 2013 con motivo de la antesala días previos a la realización de la sesión extraordinaria que finalmente dio lugar a la emisión de la resolución 187 por parte del colegiado el accionante invoca además de la causal de nepotismo la causal establecida en el artículo 22 incisos 9 y 63 referido como ustedes lo saben a lo que es restricción de contratación El jurado de los señores de elecciones en la resolución 787 devuelve el expediente porque faltaban efectivamente anexarse algunas pruebas instrumentales es decir partidas de nacimiento y también que el accionante precise sobre qué causal está tramitando la vacancia del alcalde de Anco Huerta tal es así señor presidente señor magistrado que mediante la carta número 001 dirigido al alcalde ingresado por mesa de partes el 4 de noviembre del año 2013 el accionante hace llegar sus nuevos alegatos y nuevamente regresa a su petitorio primigenio inicial que es tramitar la vacancia del alcalde de Anco Huayo solamente por la causal de nepotismo nada más por eso confirmo lo que yo lo estoy diciendo en este momento porque del texto íntegro que puede observarse del acta de decisión extraordinaria de fecha 28 de enero del año 2014 que obra en el expediente tanto el alcalde y sus alegatos orales tanto el accionante de la vacancia así como la votación ejercida por cada uno de los regidores se trató el fondo de la materia solamente en base a el artículo 22 inciso 8 es decir solamente por la causal de nepotismo y por qué explico esto previamente señor presidente y señores magistrados porque se trata del hecho puntual la municipalidad distectal de Anco Huayo en el mes de marzo del año 2011 iniciando el periodo del mandato celebra un convenio interinstitucional entre la municipalidad con el colegio José María Arguedas de Anco Huayo es decir una institución o entidad pública que corresponde al ministerio de educación y no a la municipalidad mi patrocinado solamente participó en el convenio interinstitucional entre la municipalidad y el colegio que corresponde al ministerio de educación no participó en el contrato que se realizó o que se efectivizó con el ciudadano de quien se dice que es su familiar y que lo ha reconocido mi patrocinado me refiero al ciudadano Edwin Chávez Salazar el tema de la de la infracción del nepotismo señor presidente señor magistrado se castiga cuando el familiar del alcalde o el regidor ha ejercido funciones o labores efectivas dentro de la entidad donde supuestamente habría infringido la infracción por injerencia directa o injerencia indirecta tal es así que los regidores en el momento de la votación del día 28 de enero del presente año manifiestan de que ellos no son conscientes y se van a la realidad de que al ciudadano de quien se dice que es el primo Edwin Chávez Salazar nunca se le ha visto en la municipalidad y nunca se le va a haber visto porque en realidad hizo las labores de profesor de educación física ante el colegio José María Arguera yo creo que señor presidente de que ha habido una equivocación por parte del accionante en lugar de haber encaminado la solicitud de vacancia por la causal establecida en el inciso 8 del artículo 22 que es nepotismo debió haberle encauzado por el inciso 9 concordante con el artículo 63 de la ley orgánica de municipalidades para finalizar señor presidente está debidamente esclarecido y puntualizado en el expediente de que mi patrocinado no ha intervenido no ha obtenido ningún tipo de beneficio ni propio ni directo el accionante no ha podido probar porque al fin y al cabo lo que se defiende aquí señor presidente y señor magistrado es el el tesoro público por la cual no se vea favorecido en este caso el alcalde ni de manera directa ni de manera indirecta ni tampoco propiamente en el en el en lo que se refiere a la causal de vacancia por nepotismo el jurado nacional sí señor en lo que se refiere a la causal de nepotismo el jurado nacional de lesiones exige la relación de una primero establece tres elementos la relación de perantesco en los términos previstos en la norma la existencia de una relación laboral o contractual que ya lo he explicado no lo hay y la injerencia por parte del funcionario no había ninguna injerencia porque mi patrocinado nunca procedió nunca efectivizó el contrato con el primo a que se referencia el accionante por estas puntuales consideraciones esta defensa solicita que se declare infundado el pedido de vacancia tramitado contra mi patrocinado y se confirme el acuerdo de consejo de fecha 28 de enero del presente año bien preguntas señores preguntas bien la causa que al voto expediente número 180 2014 recurso de operación interpuesto por Mario Wilfredo Santillán Reina contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Luis Fernando Bueno Quino del cargo de alcalde de la municipalidad distrital de Lurigancho provincia y departamento de Lima señor presidente la parte es no acreditado abogado debo mencionar señor presidente que el señor Luis Fernando Bueno Quino ha presentado un escrito solicitando el uso de la palabra sobre cuestiones de hecho ¿está presente el señor Bueno Quino usted es abogado no bueno ya este pleno tiene establecido que no se permiten informes sobre hechos ¿no? usted tiene ¿qué pasó con su abogado? la venida bien la causa que al voto expediente número 185 2014 recurso de operación interpuesto por Elvis Delgado Basigalupi contra el acuerdo de consejo que aprobó la suspensión del cargo de alcalde de la municipalidad distrital de Llanaguara provincia y departamento de Arequipa por el señor Elvis David Delgado Basigalupi concurre el abogado Julio César Castiglioni Quiglino el señor Edwin Santiago Velarde Paredes no ha acreditado abogado bien tiene la palabra el doctor Castiglioni y Lino lo escuchamos gracias señor presidente señores jueces electorales vengo a este ilustre colegiado a solicitar se sirva declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por mi patrocinado Elvis Delgado Basigalupi alcalde de la municipalidad distrital de Llanaguara contra el acuerdo de consejo número 01 2014 de fecha 15 de enero de 2004 que aprueba el pedido de suspensión de su cargo de alcalde la solicitud de suspensión dentro de un procedimiento de redacción bastante confuso establece como materia controvertida que mi patrocinado estaría en curso en lo establecido en el inciso cuarto del artículo 25 de la ley 27972 ley orgánica de municipalidades y el artículo 75 inciso a y artículo 76 inciso del reglamento interno del consejo municipal de la municipalidad distrital de Llanaguara aprobado mediante ordenanza número 038 qué es lo que se le atribuye a mi patrocinado previamente a entrar al fondo del asunto señor presidente dignos magistrados debo hacer presente la falta de legitimidad para obrar del peticionante de la suspensión el señor Edwin Santiago Velarde Paredes de acuerdo a su documento de identidad domicilia en el Girón 13 de abril 774 del distrito de Alto Selva Alegre provincia de Arequipa en su consulta del RENIEC igual manera domicilia en el mismo lugar en su consulta Asunat de igual manera domicilia en el distrito de Alto Selva Alegre provincia del departamento de Arequipa en los informes de las áreas administrativas de la municipalidad no tiene actividad alguna dentro del distrito ni tampoco ejerce algún tipo de relación comercial que lo pueda tener como contribuyente o como miembro de la colectividad del distrito de Yanaguara en razón de ello va en contra de lo establecido del artículo 23 de la ley orgánica de municipalidades que el jurado nacional de elecciones ha puntualizado que no sólo la condición de vecino se establece a través del documento nacional de identidad sino de otros documentos que demostraran vivencia es decir el peticionante de la suspensión no tiene la legitimación ad processum para pedir la suspensión de mi patrocinador dentro de los hechos que se le atribuyen a mi patrocinado que a continuación voy a señalar se dice que estaría en curso en las sanciones establecidas en el reglamento interno de consejo en el artículo 75 numeral 4 por sanción impuesta por falta grave estipulada en el presente reglamento y en el artículo 76 numeral 7 se considera falta grave la práctica de actividades práctica significaría constantemente o acciones basadas en falsedades que directa o indirectamente afecten la imagen institucional el jurado nacional de elecciones ha establecido que las causales de suspensión son clausas números es decir que estas deben estar debidamente establecidas en el reglamento interno cual es el hecho que se considera una falta para que el consejo lo pudiera sancionar a cualquiera de sus integrantes decir actividades o acciones basadas en falsedades directas o indirectas es una cláusula abierta que atenta contra el principio de legalidad y con el principio de tipicidad establecidos en el derecho sancionador pues bien ¿qué se le atribuye a mi patrocinado? se le atribuye a mi patrocinado que en su condición de alcalde emitió la resolución 053 que designa al procurador municipal de la municipalidad de Llanaguara abogado Henry Vegaso Valencia pese a tener varios procesos judiciales penales y administrativos con la municipalidad distrital de Llanaguara yendo puntualmente a ello en el proceso contencioso seguido contra el señor abogado Henry Vegaso Valencia este el 27 de junio del 2011 se desistió del proceso cuando postuló al concurso porque para ser procurador se ingresa por concurso público no existía este proceso contencioso administrativo se señala que había sido condenado en 1999 y que en consecuencia fue habría sido inhabilitado lo cual no es cierto que tenía inhabilitación y que si había tenido una condena de 1999 pero había sido rehabilitado como más adelante me voy a señalar y al mismo tiempo de que había sido separado de la municipalidad distrital de Llanaguara y en consecuencia no podía ser el procurador público municipal el ingreso del procurador público municipal a la municipalidad distrital de Llanaguara se produjo a través de un concurso público por una comisión que la designó el señor alcalde y una vez obtenido la mayor votación se emitió la resolución de alcaldía correspondiente para su designación formulada la consulta el hecho se hizo la denuncia correspondiente ante el ministerio público que el ministerio público emite un oficio al consejo de defensa judicial del estado el consejo de defensa judicial del estado la secretaría técnica del consejo de defensa judicial del estado maría del carmen salas medina envía un oficio 2073 2013 en la cual dirigido al fiscal provincial de la segunda fiscalía provincial corporativa del ministerio público de arequipa en la cual le contesta tengo gracia de girme a usted con relación al oficio y la referencia mediante el cual solicito opinión sobre si el requisito de no ser condenado por delito de loso establecido en el nombramiento de procuradores públicos municipales tienen algún límite temporal o si se considera señalado en el artículo 69 del código penal doctor Castiglioni el tribunal exhorta a ir abreviando es un 7 minutos 8 minutos que tiene termino la secretaría técnica dice que invoque el artículo 69 del código penal y que al ser la condena de 1999 la persona habría sido rehabilitada es decir los hechos que se le atribuyen a patrocinado es que cuando el procurador postula al cargo público de procurador previo concurso público establecido por una comisión de evaluación que tenía un proceso una condena y tenía inhabilitación había sido rehabilitado no tenía inhabilitación en segundo lugar el proceso contencioso se había desistido y en tercer lugar no tenía ningún impedimento para poder postular al cargo de procurador se le atribuye finalmente a mi patrocinado que no procedió a la destitución del procurador ni el consejo ni el alcalde puede destituir a un procurador que ingresó por concurso público en todo caso tendría que hacerse un proceso administrativo sancionador para sacarlo y el consejo es por falta grave o acción dolosa en consecuencia señor presidente dignos magistrados el hecho que se le atribuye a mi patrocinado en primer lugar no encaja dentro del reglamento interno del consejo de la municipalidad digital de Yanaguara y en segundo lugar el señor abogado que postuló para el cargo de procurador no tenía ningún impedimento al momento que gana el proceso de selección como procurador y por eso el consejo de defensa judicial del estado al ministerio público le dice que no existe ningún impedimento por esta razón es presidente dignos magistrados solicito muy respetuosamente se sirva de clandar fundado el recurso de apelación y en consecuencia revocar el acuerdo de consejo que suspende mi patrocinado por el periodo de 30 días en el cargo de alcalde de la municipalidad digital de Yanaguara bien gracias expediente número 187 2014 recurso de operación interpuesto por milagros caridad gutierrez aguirre con el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de los regidores Wilfredo Jaime Rojas Mercado Dina Viviana Buendía Castillo Edu Anderson Mesa Requena y Lidio Ramos Aparco de la municipalidad digital de Hualuas provincia de Huancayo departamento de Junín la parte es no acreditado abogado señor presidente la casa que el voto expediente número 193 2014 recurso de apelación interpuesto por Osvaldo Ponce Maille contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Aidez Salazar de Ríos del cargo de alcaldesa de la municipalidad digital de Santa María el Valle provincia y departamento de Huánuco por el señor Osvaldo Ponce Maille concurre el abogado Edgar Norberto Pérez Malca por Doña Aidez Salazar de Ríos concurre el abogado Pedro Carlos Montoya Romero bien vamos a escuchar en primer lugar al doctor Pérez Malca exhortándole hacer breves en sus informes yendo al fondo del asunto muy bien buenos días queridos miembros de este excelentísimo jurado buenos días bueno el señor Osvaldo Ponce Maille interpone recurso de apelación contra el acuerdo de consejo número 001 raya 2014 de la municipalidad Santa María del Valle con fecha 10 de enero del 2014 que declara infundada que declara infundada la solicitud de vacancia de Aide Salazar de Ríos alcaldesa de esta municipalidad fundamento el pedido del recurso de apelación porque la alcaldesa está en cursa en la causal de vacancia restricciones de contratación o conflicto de intereses regulado por el artículo 22 número 9 de la ley orgánica de municipalidades que está concordado con el artículo 63 de esta misma ley la señora Aide Salazar de Ríos a través de su testaferro el señor William Castillo Domínguez que es fundador miembro y presidente del directorio de la empresa constructora Virgen de las Mercedes SAC en adelante con Vime ha contratado con su misma municipalidad hasta en 5 oportunidades lo que obra en autos esto se condice con los siguientes hechos primero que la señora Denny Ríos Salazar tiene una relación extramatrimonial con el señor William Castillo Domínguez la señora Denny Ríos Salazar es la hija de la alcaldesa como fruto de esta relación extramatrimonial han procreado un niño de nombre William Fernando esto también obra en los documentales en autos tanto la señora alcaldesa como la hija de la alcaldesa que es la regidora Cecilia Danesa Ríos Salazar han aceptado este hecho y este también obra en autos además los socios fundadores de la empresa Convime como son el señor William Castillo Domínguez y el señor Paul Herro López Ramírez este último señor es un ex conviviente de la señora Denny Ríos Salazar que también es hija de la alcaldesa con este señor también ha procreado un hijo que tiene aproximadamente 17 años de edad con esto acreditamos que la señora alcaldesa ha montado una empresa familiar con el propósito de poder aprovecharse del patrimonio de la municipalidad de Santa María del Valle otro argumento es que los domicilios de la empresa constructora Virgen de las Mercedes coinciden con las propiedades de esta señora alcaldesa así tenemos que en el Girón Hermilio Valdizán 235 de Huánuco y también el Girón 7 de Junio número 337 en Pucalpa coinciden con las propiedades de la señora alcaldesa por otro lado la señora alcaldesa en su escrito de descargo señala que en el año 2011 ninguno de los socios fundadores de Convime es decir los señores William Castillo Domínguez y el señor Paol López Ramírez era socio de la empresa sin embargo este argumento se desbarata ¿por qué? como prueba la señora alcaldesa presenta actas de transferencias de acciones del 13 de mayo del 2010 donde el señor William Castillo Domínguez vende sus acciones a Edith Mijael Cabrera Aguilar y el 30 de marzo de 2012 el señor Mijael Cabrera Aguilar vende sus acciones al señor William Castillo Domínguez es decir las recupera en el 2010 las vende en el 2011 pecan contratan con la municipalidad y en el 2012 recupera sus acciones está claro que es una coartada para evitar la vacancia esto también se este argumento se desploma con la comunicación del notario de Huánuco doctor Alcides Lazo Facundo quien nos dice que nunca certificó las actas de transferencia de 13 de mayo del 2010 y del 30 de marzo del 2012 y que desconoce su originalidad además en registros públicos el señor William Castillo Domínguez siempre figuró como presidente del directorio de Convime y siempre este señor ante otras entidades del estado se ha comportado como gerente o presidente del directorio así tenemos que ante la municipalidad provincial de Huánuco en diversos procesos de contrataciones ha obrado como gerente o presidente del directorio estos documentales obran en autos por último el presente caso se encuadra en los requisitos establecidos por la jurisprudencia electoral en el caso de restricciones de contratación así tenemos que los requisitos son que exista un contrato en el presente caso existen cinco contratos que se acredite la intervención de la alcaldesa o regidor en el presente caso se está acreditado que la señora alcaldesa Aide ha utilizado las parejas sentimentales de su hija para poder montar una empresa y poder contratar con su misma municipalidad y por último que haya un conflicto de intereses en este caso se contrapone la autoridad con la persona particular es por eso que señores miembros del jurado solicito se sirvan revocar el acuerdo de consejo número 001 raya 2014 raya CMD SMV raya E de fecha 10 de enero de 2014 en consecuencia se declare fundada la petición de vacancia en contra de Aide Salazar de Ríos alcaldesa de la municipia distrital de Santa María del Valle en Juan igual tiempo al entrado Montoya Romero gracias señor presidente señores miembros de este ilustre colegiado señor presidente vengo a solicitar que se quiera infundado el recurso de apelación presentado contra mi patrocinada la señora alcaldesa Aide Salazar de Ríos de la municipio de Santa María del Valle el argumento lo ha dado mi mismo colega están pretendiendo establecer que nos encontramos encauzados en el artículo 63 porque existe una relación extramatrimonial entre un miembro de una empresa la cual cuando contrató con la municipalidad no tenía acciones en esa empresa ¿por qué señor presidente? se ha establecido y obra en el expediente la partida de matrimonio del señor William Castillo él es una persona un señor que es casado con Beatriz Castillo en la municipalidad de San Martín de Porras aquí en Lima por lo tanto no existe una unión ni siquiera de hecho ya el código civil y la reiterada jurisprudencia del jurado establecido que ni siquiera la procreación de un hijo da el parentesco ese es el fundamento general aquí venimos a hablar de testaferros de hechos punibles cuando esta no es la vía sin embargo señor presidente está demostrado en el expediente que no puede haber una parentesco entre la alcaldesa y el señor William Castillo ahora bien también obra en el expediente señor presidente que este niño este menor no ha sido reconocido por lo tanto hay un conflicto de intereses familiares entonces mal podría ser mi patrocinada querer favorecer a una persona que no reconoce a un menor con el cual ha tenido un hijo su hija por lo tanto es imposible que la alcaldesa quiera favorecer a esta persona porque ya hay un conflicto interno inclusive familiar ilegalmente tampoco porque se habla de que son los testaferros señor presidente esta empresa fue creada entre el año 2004 y 2006 antes que la alcaldesa siquiera pensase ser alcaldesa ese es para empezar segundo se hablan de domicilios señor presidente obra en el expediente la ficha registral de mi normalidad 225 donde la señora alcaldesa jamás fue propietaria en el otro inmueble 235 si fue en un momento propietario y se vendió antes que siquiera ella pensase ser alcaldesa señor presidente entonces no hay mérito no estamos encauzados en el artículo 63 ahora bien se pretende desacreditar la venta de acciones o la transferencia de acciones señor presidente si leemos el expediente y en el cual se encuentra el documento que este señor notario pretendiendo desestabilizar un estado de derecho dice en ningún momento dice yo no he certificado estas actas sin embargo él alude al artículo 55 de la ley del notario donde dice yo no tengo copias y como no tengo copias son falsas pues la han usado por un fin ilícito ¿no? cuando el artículo 55 del notario señor presidente habla claramente que estos son hechos extra protocolares por lo tanto no tienen por qué existir copia en la notaría salvo que salvo que las personas que solicitan la certificación soliciten que obre copias en la notaría sin embargo este señor notario pretende desacreditar no sabemos con qué intereses además el reglamento de la ley de sociedades establece claramente y la ley de sociedades propiamente dicha establece claramente que cuando se transfiere acciones los libros pueden ser certificados incluso por el gerente general de la empresa y el reglamento el decreto legislativo nos dice claramente que estas actas pueden ser o mejor dicho no son necesariamente inscribibles en los registros públicos porque es otro de los argumentos del notario yo lo desconozco yo no sé yo no firmé porque tampoco están en los registros públicos señor presidente entonces una vez más señor presidente vengo a solicitar se declara infundado el recurso de apelación por cuanto no estamos encauzados dentro del artículo 63 al no existir parentesco no hay forma de establecer la injerencia de la alcaldesa en un proceso de licitación donde se forma un comité donde no necesariamente la alcaldesa tiene que ver la constitución de la empresa y mucho menos ella ha prestado sus inmuebles para que se forme esta constructora señor presidente señor presidente ¿quiere agregar algo nuevo? no solo para contestar que en ningún momento se habla de parentesco si bien hemos tocado el tema de las relaciones tramatrimoniales para probar la cercanía el vínculo y el nexo entre la alcaldesa y este señor William Castillo Domínguez y con respecto a la comunicación del notario el documento obra en autos y ustedes más ustedes lo van a valorar en su debido momento bien ¿qué tipo de societario es al que aluden ustedes? SA Sociedad Anónima Cerrada Abierta SRL Sociedad Anónima Cerrada por una exhortación tratándose de menores hay que mantener la reserva hay que leer el código de niño y el adolescente hay que guardar la reserva de los menores están los documentos bien ¿y quién presentó ese documento cuya autenticidad niega el notario? ¿cuál de las partes? lo hemos presentado nosotros hemos solicitado a la empresa una vez que se presentó la vacancia para establecer quienes pertenecían a la empresa si el señor en realidad Wilan Castillo era miembro o no de esta empresa entonces cuando a nosotros nos remiten los libros solicitamos los libros en el libro figura que hay una transferencia de acciones entonces no entendemos por qué el notario después de meses dice que no lo ha legalizado es más solamente desconoce señor presidente bueno pero cuando un notario presta un servicio propio de su oficio notarial está en la obligación de otorgar un comprobante de pago y es un documento importantísimo que acredita si lo prestó o no lo prestó bueno para cualquier las partes bien preguntas señores bien la causa queda el voto expediente 194 2014 recurso de operación interpuesto por Carlos Mauricio Taboada Retamoso con el acuerdo de consejo que declaró improcedente el recurso de reconsidración presentado con el acuerdo que rechazó la solicitud de vacancia de Juan Carlos Albujar Pereira del cargo de alcalde de la municipalidad distrital de Supe provincia de Barranca departamento de Lima por el señor Carlos Mauricio Taboada Retamoso concurre abogado Luis Alberto Falcón Silva el señor Juan Carlos Albujar Pereira no ha acreditado abogado bien escuchamos al letrado Luis Alberto Falcón Silva y de tres minutos señor letrado adelante gracias señor presidente viene en apelación interpuesta por mi patrocinado Carlos Mauricio Taboada Retamoso contra el acuerdo de consejo número 001 aprobado en sesión extraordinaria también número 001 con fecha 16 de enero del 2014 por el cual se declara improcedente nuestro recurso de reconsideración por una supuesta extemporaneidad es decir por haberse presentado extemporáneamente en realidad esto no merece mayor explicación porque lo que ha habido tanto al primeramente no aprobar según el texto literal de la resolución no aprobar nuestra solicitud de vacancia y después desestimar nuestra en nuestro recurso de reconsideración lo que se ha buscado es no pronunciarse el consejo en pleno es decir el alcalde y los regidores una parte de los regidores no pronunciarse sobre la situación de fondo en realidad es irrito sustentar la extemporaneidad porque valgan verdades el mismo jurado nacional de elecciones ha establecido claramente cuáles son las premisas y el respeto fundamental que se debe tener al debido proceso para que las notificaciones sean debidamente efectuadas y obviamente ellos mismos nos notificaron por conducto notarial con la resolución con fecha 2 de febrero y dentro del término de ley interpusimos el recurso de consideración de ahí como dije antes por no querer pronunciarse sobre la cuestión de fondo que es lo elemental aducen una interpretación en realidad que ustedes ya leerán con más detenimiento en el expediente aducen pues que incluso permítanme decirlo invocan una resolución del jurado nacional de elecciones en la 901 en donde citan una parte entrecortada es decir de manera sesgada señalando de que cuando ya mi patrocinado ha acudido a la sesión de consejo como así consten los videos según ellos siempre ya desde ahí se encuentra notificado ni le entregaron copia del acta porque el acta lo hacen siempre posteriormente después ellos de escuchar sus videos ni le hicieron firmar el documento y obviamente menos le permitían ejercer su derecho de defensa con tan solo acudir a la sesión de consejo por lo tanto en este sentido debe declararse debe revocarse este acuerdo de consejo en donde se declara improcedente por extemporáneo nuestro recurso de reconsideración ahora bien el tema de fondo es que nosotros solicitamos la vacancia justamente porque el alcalde Juan Carlos Albujar Pereira ha incurrido en la causal prevista en el artículo 22 inciso 9 remitido al 63 esto es la restricción de contrataciones y voy a citar hechos concretos dada la brevedad del tiempo número uno el alcalde tiene como su asesor consultor quien ha cobrado alrededor de 10 mil soles mensuales ahí hemos acompañado los comprobantes de pago durante el año 2013 en parte de este año venía cobrando alrededor de 10 mil soles mensuales como asesor consultor del alcalde este señor de nombre Víctor Rodolfo Díaz González asimismo tiene dos empresas Mebron Mebron SRL y la otra empresa inversiones turísticas Caral Sociedad Anónima Cerrada sin proceso de selección sin establecer cuáles son los topes que establece la ley justamente para acudir a determinado proceso de selección es decir con maniobras totalmente ilegales vulnerando totalmente la ley de contrataciones del estado y su reglamento estas dos empresas han contratado cada una por más de 480 mil soles cada una es decir y de acuerdo al reporte que hay en el portal de transparencia económica del ministerio de economía y finanzas inclusive superan el millón todo ello lo hemos acompañado es decir dos empresas del asesor del alcalde en donde se establece el vínculo directo que tiene con el alcalde de la cercanía han sido proveedoras de bienes y servicios por alrededor de un millón de soles sin que exista ningún proceso de selección y que han hecho para ello obviamente una loboleada que torpemente la ejecutan cual es de evitar si ustedes van a ver los comprobantes de pago ninguno supera las tres unidades impositivas tributarias pero si uno ve los conceptos de esos comprobantes de pago va a establecer que esos pagos los han tratado de partir con el fin de evitar según ellos esos procesos de selección es decir han hecho un fraccionamiento de estas contrataciones de bienes y servicios para evitar los procesos de selección y acogerse de manera distorsionada e ilegal a ese tope de las tres unidades impositivas tributarias ello además como bien sabemos el artículo 19 de la ley de contrataciones del estado lo prohíbe tajantemente y señala justamente por qué está prohibido para evitar que haya este tipo de maniobras de fraccionar y solamente alcanzar esas tres unidades impositivas tributarias ahí no queda todo la cercanía que hay entre el alcalde y su ascensor consultor como también la estamos presentando ahí han viajado hemos alcanzado el movimiento obligatorio de ambos han viajado a Estados Unidos en octubre en la misma fecha 21 salida y regresado el 25 ambos a qué fueron con qué plata no nos interesa porque correspondería a otra entidad del estado justamente investigar como ya lo viene haciendo ahora bien aquí se trata de establecer lo que es la causal de vacancia por restricción de contratación y los tres elementos que reiteradamente en la jurisprudencia el jurado nacional de elecciones establece justamente el primero que haya un contrato vaya concluyendo señor estrado voy a concluir hay un contrato que obviamente está demostrado con los comprobantes de pago abundantes que hemos presentado así mismo que haya una cercanía es decir entre el alcalde y esta persona y además de ello favorecerlo como lo ha favorecido ingentemente con estas contrataciones vuelvo a repetir alrededor de un millón de soles sin proceso de selección y finalmente el conflicto de intereses porque el alcalde a su asesor consultor que además es su padrino de bodas todo lo que hemos aprobado y etcétera etcétera con la abundante material documental que hemos presentado justamente se establece ese conflicto de intereses porque el alcalde quien de acuerdo al artículo 26 primero de la ley orgánica de municipalidades debe velar por los intereses y el patrimonio municipal lejos de ello no solo permitió sino que favoreció ese interés de este tercero que es su asesor consultor que además tiene vínculo con la municipalidad es asesor consultor del alcalde y lo favorece para contratar con sus empresas sin respetar lo que la ley impone esta es la ley de contracciones por estas consideraciones habiendo establecido plenamente plenamente la causal de vacancia de restricción de contratación solicito al juzgado perdón al tribunal electoral disculpe usted al tribunal electoral se sirva de crear fundado nuestro recurso de operación consiguientemente se revoque el acuerdo de consejo número 001 y declararse la vacancia del alcalde de SUPE Juan Carlos Albújar Pereira bien acá se queda el voto expediente número 195 2014 recurso de operación interpuesto por Roberto Escobar León contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de los regidores Antonio Isla Córdoba Néstor Reinaldo Pimentel Segarra Ruth Miriam Yallicos Manzanedo José Manuel Cosío Orihuela Olmedo Edwin Sarazar Mucha Héctor Vázquez Justano Jorge Luis Amaya Cubas Adelaida María Hilario Terrones y Máximo Pedro Zárate Montero de la Municipalidad Provincial de Concepción Departamento de Junín por el señor Roberto Escobar León concurre el abogado Jesús Raúl Lamadrita Liaga el señor Antonio Isla Córdoba no ha acreditado abogado por el señor Ernesto Reinaldo Pimentel Segarra concurre el abogado José Luis Gutarra Poma por su propio derecho concurre el abogado Ruth Miriam Yallico Manzanedo Ruth Miriam Yallico por su propio derecho el señor sí sí señor el señor Jesús Raúl Lamadrita Liaga está aquí y los demás son regidores de la Municipalidad que están al otro lado Ruth Miriam Yallico Manzanedo por su propio derecho los demás regidores de la Municipalidad Provincial de Concepción no han acreditado abogado bien iniciamos entonces esta ronda de intervenciones escuchando al doctor Lamadrid Aliaga Con su venia señor presidente señores magistrados interpongo recurso de apelación con la finalidad de que se revoque el acuerdo de Consejo Municipal 076-2014 que declara infundada la solicitud de vacancia contra el regidor Isla Córdoba y demás regidores El artículo 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que son labores del alcalde labores ejecutivas y labores administrativas El artículo 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que son funciones de los regidores normativas y de fiscalización Bajo este contexto mediante Consejo Acuerdo de Consejo Municipal 189-2011 y mediante Acuerdo de Consejo Municipal 196-2011 los regidores autorizaron la extracción de material de acarreo del río Mantaro a favor de dos personas de la señora Liliana Maritza Alejo Orados y del señor Jorge Miranda Ártica Lógicamente entendemos que estas dos labores vienen a ser netamente administrativas es decir quien debería haber autorizado ese tipo de extracción tendría que haberlo hecho el alcalde más no los regidores tal como lo dije anteriormente siendo yo así siendo yo así estaríamos encauzados en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades que establece que los regidores no pueden ejercer labor administrativa tampoco labor ejecutiva por ese hecho es causal de vacancia claro si nosotros nos entendamos si los propios regidores pudieran hacer labor administrativa o labor ejecutiva si su función es fiscalización la pregunta es ¿quién los va a fiscalizar si realizaron labor administrativa? Máxime si se tiene en cuenta lo siguiente que ya en el año 2004 mediante ordenanza número 30 se reguló la extracción de materiales de los ríos y esa labor se encargó a la gerencia de acondicionamiento territorial y en esa aprobación de ese acuerdo de consejo participaron dos regidores de que hoy se está solicitando su vacancia quienes son los señores Antonio Isla así como también el señor Olmedo Salazar es decir ya tenían conocimiento pero muy a pesar de que tenían conocimiento así realizaron labores administrativas esos son los fundamentos por los cuales solicitamos que la resolución o en todo caso el acuerdo de consejo municipal sea revocado y fundado mi solicitud consecuentemente se declare la vacancia de los regidores bien tiene la palabra en la letrada o el señor en primer lugar Gutarra Poma Gutarra Poma magistrada correcto la señora letrada Ruth Miriam Yallico Manzanero ¿no? sí muy buenos días señor presidente señores miembros del tribunal electoral bien mi condición de regidora y abogada voy a realizar mi informe oral solicitando se declare infundada el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Roberto Escobar Leo en primer lugar la cuestión en discusión ya lo dijo mi colega es haber ejercido funciones ejecutivas y administrativas al desconocer la ordenanza municipal 030 del 2004 que aprueba la directiva 01 de la gerencia de acondicionamiento territorial que regula el derecho de extracción de material de albios o causas de los ríos de la municipalidad provincial de Concepción al respecto debo aclarar que el consejo municipal desconocía de la existencia de la mencionada ordenanza por cuanto que esta nunca fue publicada en el diario encargado de los avisos judiciales de nuestra jurisdicción mucho menos en el cartel municipal con constatación del juzgado de par letrado de Concepción tal como lo exige el artículo 44 de la ley orgánica de municipalidades por lo que se ha transgredido el principio de publicidad corroborando esta afirmación el informe que ha emitido la secretaria general de la municipalidad en el sentido de que dicho ordenanza municipal ha sido remitido al juzgado de par letrado para su publicación sin embargo al haber solicitado a dicho juzgado una certificación de la constatación de la publicación de la ordenanza mencionada esta nos contesta con un informe número 3 del 2014 que no existe legajo de ordenanzas municipales y que la información requerida no existía en sus archivos por lo que está comprobado que dicha ordenanza no tiene vigencia al no haber sido publicado conforme a ley por lo que los acuerdos del consejo municipal al que se hace mención 189 y 196 del 2011 que aprueba la autorización para extracción de material de acarreo no viene a constituir un acto administrativo señores miembros del tribunal electoral sino un acto de gobierno conforme así lo establece los artículos 38 y 39 de la ley orgánica de municipalidades donde establece que los regidores ejercen sus funciones normativas y al constituir el material de acarreo patrimonio municipal su uso explotación y usufructo requiere de aprobación del consejo municipal conforme así lo señala el artículo 59 de la ley invocada más aún que dicho servicio o rubro no está estipulado en el en el texto único de procedimientos administrativos de nuestra municipalidad es más el colega abogado indica de que como nosotros podemos fiscalizar si estamos autorizando señores miembros del tribunal si revisamos el contenido de los dictámenes en cuestión y que obra en en el expediente podremos advertir de que la finalidad de la de la emisión de la misma fue reforzar la defensa ribereña esto en salvaguarda de los cultivos que se encuentran en la extensión de las orillas del río del mantaro de nuestra jurisdicción ya que el año 2010 los embríos fueron arrasados por el río al haberse desbordado por las intensas lluvias que hubo y en función de nuestras facultades se dictaminó señores miembros a autorizar la extracción sin embargo se delegó estas facultades a la gerencia de administración conforme así se puede advertir de la lectura del dictamen donde se indica encargar al ejecutivo el control y supervisión específicamente a la gerencia de administración quien implementará los medios necesarios para un mejor control de dicha extracción así mismo vaya concluyendo vaya concluyendo sí señor presidente así mismo se informará sobre el desarrollo del avance de la defensa ribereña y trabajo de protección es decir los miembros del consejo municipal en ningún momento han celebrado convenios contratos con los administrados Liliana Alejo Grados y Jorge Miranda Artica que por cierto la primera de ellas ni siquiera ha extraído por cuanto que ya nos ha ganado las lluvias entonces el señor Jorge Miranda ha logrado extraer una parte pero previo a realizar defensa ribereña y es así que se han salvado esos cultivos para concluir señor presidente quiero recalcar que se puede evidenciar que la actuación de los regidores señaladas como irregular por el solicitante de la vacancia agotó sus efectos con la aprobación de los acuerdos 189 y 196 sin implicar el menoscabo limitación disminución o anulación del deber de fiscalización que le es inherente al regidor muchas gracias bien le escuchamos señor señor presidente señor miembro del jurado nacional de elecciones por parte de los regidores solicito a este colegiado electoral nacional se declara infundado la solicitud de revocatoria del acuerdo de consejo y se confirme el acuerdo de consejo por la cual se rechazó el pedido de bajancia por dos hechos fundamentales en primer lugar señores miembros de este pleno con fecha 18 de febrero del año en curso este colegiado ha remitido el oficio 815 al alcalde de la municipalidad provincial de concepción solicitando dos cosas en primer lugar y textualmente lo que dice este colegiado cumpla con remitir originado copia certificada de la ordenanza municipal 30 guión 2004 y de su constancia de publicación efectivamente el alcalde de la municipalidad ha remitido copia de la ordenanza municipal 30 del año 2004 pero adjunta no la constancia de publicación sino adjunta un oficio el 690 que obre en autos de fecha 10 de noviembre del año 2014 donde hace un listado de 11 ordenanzas municipales este oficio del año 10 de noviembre del año 2004 dirigido al juez de paletrado de la provincia de concepción son 11 ordenanzas señala lo siguiente al final en ese entonces el año 2004 la misma que se encuentra fijada y exhibida en el primer nivel del local municipal desde el día de su promulgación para su verificación y constatación formal es decir la municipalidad comunica al juez de paletrado pero no cumple con lo que señala el artículo 44 de la ley orgánica de municipalidades en su numeral 3 que tiene que hacerse con la constatación física en el lugar donde está publicado y así reza el numeral 3 del artículo 44 de la ley orgánica de municipalidades en los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales de los que dará fe la autoridad judicial correspondiente principio de formalidad principio de legalidad y principio de publicidad la autoridad judicial ha levantado un acta de esa publicación no y nosotros tenemos acá la constancia del juzgado de paletrado de concepción con fecha 12 de marzo del presente año donde se señala que no existe el archivo de las publicaciones de ordenanzas municipales desde el año 2005 hacia adelante lo que implica también que el 2004 no existía entonces en este primer punto no se cumple con el principio de publicidad no se cumple con el principio de legalidad y por lo tanto la parte final del artículo 44 de la ley orgánica de municipalidades se señala que ninguna ordenanza que no haya sido publicada no tiene efecto legal por lo tanto esta ordenanza municipal 34 del año 2004 no tiene eficacia jurídica bien concluido este aspecto nos vamos al segundo hecho se imputa a los regidores haber contravenido el segundo párrafo del artículo 11 de la ley orgánica de municipalidades de que los regidores están prohibidos de ejercer labores administrativas y ejecutivas mi colega de la otra parte ha señalado y ha mencionado el artículo 10 de la ley orgánica de municipalidades que los regidores tienen dos funciones la de normal y la de fiscalizar entonces el legislador municipal ha señalado con bastante sabiduría de que aquí nos encontramos en dos funciones la normativa y la de fiscalización y no nos podemos quedar a medias en señalar de que en este caso se está cuestionando dos acuerdos de consejo del año 2011 dos acuerdos de consejo en estos acuerdos de consejo señores magistrados que cosas se ha acordado y obren autos lo que se ha acordado señores es lo siguiente se acuerda perdón se acuerda el consejo municipal por unanimidad acuerda aprobar el dictamen número tal de autorización para extracción de material de acarreo a la señora tal es un acuerdo de consejo basado en un informe de la comisión de planificación y de recursos naturales este es un acto de gobierno esto no es un acto ejecutivo y esto no es un acto administrativo ¿por qué? porque señores como lo ha señalado la otra parte aduce que hay una gerencia de acondicionamiento territorial esta gerencia de acondicionamiento territorial fue fenecida en el año 2005 al año siguiente ¿por qué? porque señores magistrados a nivel de lo que es materia de recursos hídricos en el año 2009 el día 31 de marzo del 2009 se aprobó la ley 29.338 ley de recursos hídricos que en su artículo 15 establece que la autoridad nacional del agua emitirá opinión técnica vinculante para el otorgamiento de autorización de extracción de material ¿qué quiere decir? desaparece la intendencia de recursos hídricos y aparece en el escenario la autoridad ANA la autoridad nacional del agua y en el valle del Mataro aparece ya no el administrador técnico de riego Mataro que desaparece de facto por mandato imperativo de la ley y aparece el ANA vaya concluyendo concluye el letrado en ese orden de ideas aquí lo que ha hecho el consejo municipal donde por unanimidad se aprobaron estos acuerdos de consejo en armonía con el numeral 4 del artículo 9 de la ley orgánica de municipalidades que le señala las facultades de aprobar el acondicionamiento territorial y como lo ha señalado mi colega la defensa de las defensas ribereñas ha sido un acuerdo no es como se señala del artículo 10 sino del numeral 4 del artículo 9 que es facultad del consejo aprobar el acondicionamiento territorial y una de esas funciones secundarias viene a ser ese acuerdo que han adoptado por estas consideraciones al pleno de este jurado nacional electoral solicitamos se declara infundado el pedido de revocación del acuerdo del consejo por la cual se rechazó el pedido de vacancia a ver ya la hora es avanzada quiere ver algo tiene un minuto bien muchísimas gracias creo que ha quedado acreditado por mis mismos colegas que efectivamente han autorizado a dos particulares la extracción de material así como lo han manifestado que si se ha realizado esa extracción de material y por lo otro la última parte de su defensa refiere de que no ha entrado en vigencia la ordenanza municipal 030 bueno eso si lo ha demostrado de esa manera eso el jurado ya lo valorará una pregunta a la letrada usted es regidora y una de sus funciones principales es fiscalizar y yo he escuchado como argumento de defensa vuestra de que esa ordenanza no tendría eficacia porque no se ha publicado pero si ustedes son encargados de fiscalizar ¿por qué han hecho? porque se cumpla con la publicidad de las ordenanzas desconocíamos de la existencia de la ordenanza señor presidente recién nos acabamos perdón nos enteramos a raíz de la solicitud de vacancia solicitada por el ciudadano Roberto ni siquiera el municipio tiene un legajo de ordenanzas no tiene legajo señor presidente inclusive su portal la portal institucional está desfasada pero ustedes también creen que acondicionamiento territorial significa autorizar la extracción de materiales no existe la gerencia de acondicionamiento territorial señor presidente la gerencia de administración y justamente ahí quisiera agregar ya terminó la audiencia causa que al voto señor presidente no hay más causa que llamar la audiencia ha concluido se levanta la sesión puede retirarse señores y no hay más no hay más que tal se levanta la sesión de la sesión Gracias.